¡Vamos, hostia! ¡Por fin, macho! ¡Vamos! 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 ¡0-3! ¡Vamos, vamos, vamos! En fin, familia, buen partido del Barcelona. Ha empezado la primera parte bastante dubitativa con la lesión de Christensen. Ya sabéis que Christensen se ha lesionado en el calentamiento. Hemos tenido que jugar con Seix, Roberto y con Fermín. Hemos ido encrechendo. Una primera parte que el Barcelona ha estado bastante, bastante espeso. Una segunda parte infinitamente mejor, infinitamente mejor. Donde hemos podido ver la asistencia de Lewandowski, que para mí ha sido el MVP del partido. Con el primer gol de Joao Félix. Un Joao Félix que cuando ha sido cambiado, lo han dicho de todo, lo han dicho más con perro. En la grada del campo del Atlético. Pero, luego también hemos visto cómo hacía su gol Lewandowski y cómo daba el tercero. Hemos visto esa expulsión de Xavi, otra vez un bochorno de arbitraje. El Barcelona sufre unos arbitrajes totalmente deleznables. Esta es la realidad, totalmente deleznables y me da igual que hayamos ganado. Yo creo que el árbitro vuelve a condicionar el partido, sinceramente. A ver si me estáis pasando algo por aquí. Vale, 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 vale. Sí, no os preocupéis, no os preocupéis. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver, no os preocupéis. En fin. ¿Qué os parece el partido, familia? Segundos, eh. Segundos de la liga, eh. Fíjate, eh. Vemos ahí a Hitor Ford con los amigos en la grada. Con, con, bueno, amigos o aficionados en la grada. Con la mil ya mal. Vamos a ver si hay declaración. Ya sabéis que siempre escuchamos las declaraciones de los futbolistas. Veremos a Xavi en rueda de prensa. ETC, ETC, ETC. Pero bueno, también escucharemos a, a, a los jugadores cuando salgan. Es muy importante. Estamos esperando la rueda de prensa de Xavi. Partido dificilísimo el que tenía el Barcelona hoy. 0-3. Victoria por 0-3. En el Wanda Metropolitano. Un partido contundente donde el Barça recupera. Después de muchísimo, muchísimo tiempo, familia. El Barça recupera. Ojo, que habla Fermín. Vamos a escuchar a Fermín. Gol en Champions contra el Napoli. Hoy en teoría no ibas a ser titular. Has jugado el partido. Has metido gol. Y ganáis 0-3. ¿Cómo lo has valorado? ¿Cómo lo veo? Buenas noches. Bueno, la verdad, muy contento. Quería dedicar esta victoria a Cancelo que está pasándolo mal. Y nada, dedicamos esta victoria que iba por él. Y nada, muy contento por los goles. 0-3 en casa del Atlético de Madrid. Esto es un puñetazo encima de la mesa para recuperar la segunda plaza. Sí, nosotros estamos creyendo hasta el final. Le hemos recuperado la segunda plaza. Y bueno, a intentar recortar más puntos y pelear la liga. ¿Qué te ha pedido Xavi? Porque hemos visto que te estaba hablando ahí justo antes de salir. Muy precipitado todo. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, me ha pillado un poco de sorpresa. Pero bueno, que jugara tranquilo, como yo sé. Y nada, lo que he intentado hacer en el campo. ¿Es este el mejor momento de la temporada del Barça? Pues yo que sí. Creo que estamos en buena dinámica. Y nada, esperamos prolongarla lo máximo posible. Gracias, Fermín. Gracias. ¿A qué lado? Las reflexiones de Fermín. ¿Qué os han parecido las declaraciones de Fermín? Bastante escuetas, ¿no? Un futbolista que es bastante escueto y par con palabras. ¡Ojo! Grande, Vladimir. Tenemos la primera donación aquí del directo. Grande, Vladimir. Mira, nos pone antes que Xavi nadie ganaba Atlético de local ni de visitante. Xavi gana todos los partidos que enfrentó al Atlético. Efecto Xavi, por favor, quédate. Bueno, hay mucha gente pidiendo que Xavi se quede. Mucha, mucha gente, familia. Mucha gente. ¿Alguien nos cuenta, Coque? Juego de Atlético de Madrid. Una derrota contra el Barça, como has visto el partido. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, un partido al principio, sobre todo, muy igualado. Hasta que nos han hecho el gol. Que nos ha hecho daño. Y sobre todo el segundo, ¿no? Nada más empezar el segundo tiempo. Y bueno, una dura derrota hoy. Que le está pasando a este Atlético de Madrid esta temporada. Capaz de lo mejor un poco y de lo peor, ¿no? Después de la victoria contra el Inter. Cierta irregularidad que hoy os aleja de la Plaza Champions. Bueno, sí que es cierto que fuera de casa nos está costando. En casa creo que somos un equipo bastante fuerte. Lo hemos demostrado durante toda la temporada. Y bueno, yo creo que el esfuerzo del otro día nos ha pasado un poco de factura. Sobre todo a partir del segundo tiempo. Y bueno, ahora hay un parón que la gente, los que se van con su selección, concentrados con la selección. Y los que descansamos, pues, a recargar pilas para lo que viene. Porque tenemos un objetivo muy claro, que es estar entre los cuatro primeros. Y ahora mismo no lo estamos, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de la situación que estamos. Grande, José. Gracias por llegar a la sub. Eso te quería preguntar. ¿Se ha notado mucho el esfuerzo del miércoles en la prórroga? Bueno, mucho, mucho, ¿no? Porque el equipo ha empezado bien. Y en el segundo y en el primer tiempo ha hecho un buen partido. Sobre todo en el segundo nos ha costado más. Pero bueno, es el fútbol una dura derrota. Y ya pensar en lo que viene. Bueno, esto es lo que nos contaba Koke. Lo que nos contaba Koke después del partido. Yo creo, estoy bastante de acuerdo, que la primera parte del Atlético de Madrid ha estado bastante mentido en el partido. Pero en cuanto al gol, el Barcelona ha hecho gol. No ha habido demasiado, demasiado. El Barcelona ha podido hacer más goles todavía. Le ha ganado la posesión. Es increíble otra vez otra expulsión a Xavi. Es increíble. Lleva 22 a María, así. No sé si son dos o tres expulsiones. Desde que atarrizó en el FC Barcelona. Es una auténtica vergüenza lo que estamos viendo con el entrenador del Barça. Muchas gracias, José, por regalar. Mirad, esto es tener resiliencia. Yo os lo he explicado durante muchísimo tiempo. El Barça este año, igual que otras temporadas, pero sobre todo este año, ha tenido que luchar contra muchísimas cosas. Con la prensa atacando a Xavi. Hemos tenido que luchar contra las bajas de los jugadores. Muchísimas bajas. Hemos tenido que luchar contra los malos arbitrajes. Malos arbitrajes como el de hoy. Que es un arbitraje pésimo de un mal árbitro. Un muy mal árbitro que no está para pitar ni solteros contra casados. Ya nací el Barcelona con las bajas de Christensen, entre otros. Con la baja de Gabi. Con la baja de Valde. Con la baja de Cancelo. El Barça se impone en el Wanda Metropolitano. Donde, recordar, no perdía el Atlético de Madrid desde el año pasado, donde el Barça fue capaz de ganar 0-1. No había perdido ni un solo partido del Atlético de Madrid en casa. Y llega el Barcelona y les hace tres. Partido duro. Partido complicado. Pero partido en el que el Barcelona ha podido salvar los muebles. En fin. Como siempre, muchas gracias por pasaros. Os lo agradezco. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.